Hola, muy buenos días. La lección para hoy lunes 13 de enero lleva por título La Oración. Recordemos el versículo para memorizar. Y Daniel habló y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel capítulo 2, versículo 20. Inmediatamente Daniel reúne a sus amigos para orar y les explica que serán ejecutados si Dios no revela el sueño. Cuando enfrentamos un problema, también debemos reconocer que nuestro Dios es lo suficientemente grande como para resolver incluso los desafíos más difíciles. Lee Daniel capítulo 2, versículo 17 al 23. ¿Qué dos tipos de oraciones encontramos aquí? En este capítulo se mencionan dos tipos de oraciones. La primera es una oración de súplica, en la que Daniel le pide a Dios que le revele el contenido del sueño y su interpretación. Daniel capítulo 2, versículo 17 al 19. No conocemos las palabras de esta oración, pero se nos dice que Daniel y sus amigos pedían misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel capítulo 2, versículo 18. Cuando oran, Dios responde a su petición y revela el contenido y la interpretación del sueño del rey. Podemos estar seguros de que cada vez que busquemos las misericordias del Dios del cielo, nuestras oraciones también serán escuchadas, aunque no sea de una forma tan dramática como vemos aquí, porque el Dios de Daniel también es nuestro Dios. En respuesta a la contestación de Dios a su pedido, Daniel y sus amigos irrumpen en una oración de agradecimiento y alabanza. Alaban a Dios por ser fuente de sabiduría, por controlar la naturaleza y la historia política. Esta es una lección importante que podemos aprender. Si bien oramos y le suplicamos tantas cosas a Dios, ¿cuán a menudo lo alabamos y le agradecemos por responder nuestras oraciones? La experiencia de Jesús con los diez leprosos nos brinda una ilustración adecuada de la ingratitud humana. De diez que habían sido sanados, solo uno regresa para dar gloria a Dios. Lucas capítulo 17, versículo 18. La respuesta de Daniel no solo nos recuerda la importancia de la acción de gracias y la alabanza, sino también revela el carácter del Dios al que oramos. Cuando oramos, podemos confiar en que Él hará todo lo que sea mejor para nosotros y por lo tanto siempre debemos alabarlo y agradecerle. Lee el Salmo 138. ¿Qué extra es de esta oración de acción de gracias que pueda ayudarte a aprender a estar agradecido a Dios, independientemente de las circunstancias que te rodeen? Gracias, mi apreciado hermano o amigo, por acompañarme en el estudio de la Palabra de Dios. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. ¡Te esperamos! Adalberto Ibica Rincón, llevando a la Palabra de Dios.